¡Uh! Hola amigos, ya que ya me río hasta yo de la propia intro esta. Bienvenidos a otro vídeo de Mookie and Moo. ¿Sois conscientes cuánto tiempo hace que no hablo sobre un perro? ¿Cómo es eso posible con lo que me gustan a mí los perros? ¿Cómo es posible? Es que no me decís nada. Hoy tenía pensado hablar sobre un perrete, sí, pero sobre uno diferente del que estáis viendo. El problema es que he empezado a notar dificultades a la hora de encontrar información, así que he decidido traeros a este grandullón que sé que os va a enamorar porque es que es súper achuchable. Como cualquier perro, sí, pero es que este como es más grandote pues es más fácil. Se trata del Bobtail que también se le llama viejo pastor de perro inglés, pastor del perro viejo. Bueno, tiene un segundo nombre que a mí no me gusta tanto porque eso de viejo pastor de perro inglés o algo así pues no le queda tan bien. A mí me gusta Bobtail que, bueno, mola, mola más y ya está. Este vídeo todos sabemos que lo podría finalizar ahora mismo diciendo que este perrazo es todo amor y todo cariño y ya está. Pero creo que a todos nos va a gustar saber más un poquito sobre sus cosas. Por eso mismo os voy a hablar, como no, como hago cada día, sobre sus orígenes, características y cuidados, los cuales ya os adelanto que os van a gustar mucho. Recordad que os podéis suscribir. Quizás hay alguien que aún no lo sabe. Aún no sabéis que a lo mejor el botón rojo de suscribir es gratis y que se puede dar click. Pero podéis, podéis. ¿Qué le deis ya, leches? Que no os cuesta nada. Estamos ante una de las razas con más carisma del Reino Unido, por no decir que quizás es la que tiene más carisma. Y es una raza bastante antigua, la cual se cree que viene antiguamente del mastín inglés, o del briar, o del perro de los Pirineos. Cada uno piensa lo que quiera, pero bueno, la verdad es que a mí me da un poquito igual de dónde venga. Se dice que al principio del siglo XVIII ayudaba a llevar el ganado a los mercados de los pueblos y que también tuvo un papel fundamental en la Primera Guerra Mundial ya que, bueno, esto es un poco triste, ¿no? Transportaba carros llenos de armas a todas las fronteras de guerra. Sí, este perro es muy versátil, lo que pasa es que se utilizase para que el fin no mola tanto. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo un peligro en el que este perro desapareciera porque su población empezó a bajar drásticamente, pero en 1973 la raza hizo y volvió a aparecer hasta el día de hoy que es súper conocido y no hay ningún peligro de que desaparezca. ¿Cómo que muy batalla de historia? Pues sí, batalla de historia porque sí, mola, es importante, pero como la mitad de ella es triste, pues vamos a centarnos en lo que nos importa que son sus características. Ya os he dicho antes que estamos ante un perrete, pero no un perrete pequeñajo, no, un perrazo, porque el bobtail puede llegar a pesar más de 30 kilos. Seguro que hay alguno que pesa menos y alguno que pesa más, pero su peso oscila por ahí. Su altura aproximada es de 65 centímetros y bueno, tengo que decir que la mayoría de su altura de su peso es todo pelo porque abulta muchísimo con tanto pelo. Pero también lo que os quiero decir es que las hembras, como casi todos los perros, suelen pesar y medir menos que los machos. Tiene un cuerpo fuertote y bien equilibrado. Su cabeza es cuadrada y en lo alto de su cráneo están sus dos orejitas que caen así que le quedan genial. No lo parece porque tiene mucho pelo y eso pues impide que se pueda ver bien, pero tiene un hocico bastante fuerte y alargado. Sí, sí, alargado. Parece que no tenga chato con tanto pelo, pero tiene un hocico alargado. Otro rasgo también muy característico del bobtail, que tampoco se aprecia mucho con tanto pelo, es que tiene un cuello bastante alargado, lo cual le permite hacer movimientos, sobre todo para el pastoreo, aunque en casa poco va a pastorear, pero ahí tiene ese cuello. Y lo que más destaca del bobtail es lo que ya os vengo diciendo y que se ve muchísimo, que es su pelazo. Tiene mucho pelo, sí, el bobtail es todo pelo. Yo creo que si lo mojamos así con un chorrazo de agua, se queda como si fuese un chihuahua. Bueno, tampoco tan pequeño, pero se quedaría mucho menos de lo que parece. Su pelo al tacto es algo duro y no tiene bucles, y su color pues ya lo veis como es, no tiene mucho más, es gris y azul. Aunque el gris tiene tonalidades diferentes, lo que le puede dar un pequeño toque diferente a cada perro. Hay perros que aparte del gris y del azul, tienen manchas y otros que no tienen manchas. Básicamente, el bobtail es de esos perros que son como un peluche lleno de muchísimo algodón que te dan ganas de saltar a su bulla y hacerte ahí el koala, porque dan ganas de abrazarlo. Entre lo grande que es y el peluvito, pues la verdad es que es irresistible. Pero esperaos que si os están gustando sus características, su comportamiento va a hacer que este perro os guste aún más. ¿Es posible? Sí, sí, aún os puede gustar más. Y es que el bobtail es todo amor y todo dulzura. Pero bueno, es que esto pasa con los perros grandes, siempre pasa lo mismo que el perro, cuanto más grande, pues más buenazo es. Pero es que el bobtail de verdad es un perro que irradia amor y alegría por cualquier trozo de su pelo. Su carácter es de estar siempre alegre y la verdad es que tiene una energía casi infinita porque el tío no para. Además, lo que le encanta al bobtail, y aquí volvemos a lo de siempre, como cualquier perro grande, es convivir en casa con niños. Le encantan los niños. Y aparte, los niños encantados con el perro porque como él quiere jugar y pasárselo bien con los niños, pues entramos en un bucle de niño entretenido, perro entretenido, y al final pues hacen de las suyas. Porque perros y niños, pues ya sabemos lo que pasa, que la lían, pero lo que mola, ¿qué? También hay otra parte de la moneda en el que le gusten mucho los niños y le gusta mucho el amor y el cariño y el juego. Y es que el bobtail no soporta estar mucho rato solo. Así que si lo tenemos acostumbrado a estar con la familia, con los niños, con los abuelos, con quien sea, y lo dejamos en casa mucho tiempo solo, pues que sepáis que la casa os la encontraréis patas arriba. Pero es que se les tiene que perdonar todo, con esa carica, ¿qué vas a hacer? Fuera bromas, el bobtail, esta raza, a que bueno, que todas las razas son preciosas, pero lo bonito de este perro es que realmente, y ya os lo digo, eh, no fuera bromas, necesita crecer con muchísimo amor. Necesita crecer con una familia que lo quiera, que le dé amor, que le dé atención, porque es algo que necesita para vivir, es algo precioso. También os tengo que decir que el bobtail, cuando han pasado dos años, ya desarrolla un carácter estable y fijo. Es decir, si se le mete en la cabeza alguna tuzudería, a partir de los dos años ya no hay quien se la quite. Así que, mucho amor, mucho cariño, mucho entreno y mucho precios. En cuanto a su entrenamiento, la verdad es que poco hay que decir, eso es lo de siempre. Un cachorro, cuando le pillamos de bebé, pues siempre es mucho más fácil entrenarlo. Pero que un cachorrín va a querer jugar, y si encima tú le vas alternando los juegos con los premios, con las buenas palabras, pues para él va a ser todo divertido y va a aprender muchísimo. Además, tenemos que sumar que el bobtail es súper inteligente. ¿Y qué pasa cuando sumamos a un perro súper inteligente con un perro súper alegre? Pues que este perro se lo va a pasar a pipa, va a crear muchos lazos efectivos con nosotros, y va a aprender todo lo que queramos. Así que, si queréis entrar a vuestro bobtail, cuando sea cachorro. Pero, porque, aunque ya os he dicho que a partir de los años ya soy un poco más tuzudo, no se dice que no pueda aprender, pero, bueno, cuando a todos se nos mete algo en la cabeza, pues siempre cuesta más quitárnoslo. Esto ya lo sabemos, tanto a perros como a personas. Algo que creo que no hace falta decirlo, pero por si acaso siempre lo dejo ahí, es que ni al bobtail ni a ningún perro le gusta aprender bajo gritos, bajo golpes y bajo malas palabras. Pero es que, bueno, a ningún perro ni a ninguna persona. Si queréis entrenar a vuestro perro, pues con mucha paciencia, con mucho besitos y amor, y sobre todo, gastándoos el sueldo, porque tendréis que dejaros la pasta en premios. Sobre esa alimentación, la verdad es que no hay mucho que decir. ¿Mocomo puede comer macarrones? Pues no, porque lo mismo explota, pero sí que tenéis que darle una alimentación muy rica, muy buena, muy sana, pero con medida, porque el bobtail es muy glotón. Sí, la verdad es que estaría ahí comiendo todo lo que puede. Y si no entrena mucho, si no sale mucho a correr, ¿qué va a pasar? Pues que se va a poner igual de gordo o más que un hámster chino. Y eso pues no mola. Ya sabéis que la comida y el ejercicio tienen que ir de la mano. Y cada perro es diferente. No os voy a decir cuánto tiene que comer vuestro bobtail o vuestro perro, porque si tu perro se mueve más, pues tendrá que comer más. Y si tu perro se mueve menos, pues de la comida ya no hay que hablar. Poquito. Porque un perro gordo, pues puede parecer muy gracioso, puede parecer muy divertido, qué bonito es, qué sano está... No, no. Un perro gordo no es sano, un perro gordo no es divertido. Y aparte sus patitas, por no decir muchas más cosas, pueden sufrir. Así que no, un perro fuertote, sano y equilibrado. En cuanto a sus cuidados, enfermedades y longevidad, pues lo primero que hay que destacar es que, sí, el pelete de este perro es muy chulo, es muy bonito, tiene mucho, como queda abrazarlo, pero hay que cuidárselo. Y cuando me refiero a cuidárselo es que, bueno, yo os diría que lo cepilláis cada día para evitar enredos, pero bueno, se aconseja que entre dos a tres veces por semana hay que cepillarlo para evitar enredos. Y para evitar enredos, pues lo que se recomienda sobre todo es humedecer un poquito el pelo para que no le peguéis tirones, que eso duele y no mola, y sea más fácil. Hay que fijarse en sus orejitas y en sus ojos para que no cojan mucha suciedad, pero bueno, la verdad es que esto es como cualquier perro. Lo que sí que hay que tener especial atención es con las almohadillas de sus patorras. Porque sí, le crecen muchos pelos entre las almohadillas y esto le puede generar infecciones. Así que, si le crecen pelos, se los cortáis y ya está. Por lo demás, deciros que es un perro súper sano, pero como cualquier perro súper sano, puede tener algunos problemas de salud, destacando sobre todo la displasia de cadera, que es cuando la cadera se le sale y le puede producir o no dolor. Esto es como todo. Si vuestro perrete veis que está triste, le pasa algo, lo lleváis corriendo al veterinario, que muchas de estas cosas, cuando se le lleva rápido al notarlo, pues se pueden solucionar mucho más rápido. En cuanto a su longevidad, pues todos ya sabemos que, desgraciadamente, los perros, cuanto más grandes, menos tiempo suelen vivir. Pero la verdad es que el Bobtail nos sorprende, porque, aparte de ser grande, vive bastante. Vive entre 10 a 12 años. Esto es como siempre, y como todo. Todo dependerá de cómo lo cuides. Cuanto más cuidado esté el Bobtail, y más coma, y más se entrene, pues mucho mejor. Si estáis pensando en tener un peludete y grandullón Bobtail, solo os puedo recomendar que lo tengáis. Que estos consejos que os he dado sirvan para cuidarlo, y que, sobre todo, le deis muuucho amor. ¿Qué os ha parecido esta raza de perrete? ¿Os ha gustado? ¿La conocíais? Yo la conocía, y a mí me encanta. Aunque, bueno, mi opinión tampoco vale mucho, porque a mí me encantan todos los perros, todos los animales, y soy un loco de ellos, así que mi opinión poco tiene que ver aquí. Dejadme en los comentarios, el animal del cual queréis que hable en el siguiente vídeo, y recordad lo que os dije en el vídeo anterior, sobre comprar una caja de estas, con juguetes y premios, sorpresa para perros, y abrirla aquí, en el canal, para ver qué es lo que suelen traer, y si es de calidad, y si merece la pena. ¿Vosotros me lo decís? Porque me hace algo. Y yo pues vine a comprar una, y lo hago. Suscribiros si os ha gustado el vídeo, que os ha tenido que gustar seguro, compartidlo, y dadle un gran like, si vosotros también os tiráis al cuello del Bobtail, a abrazarlo. Muchas gracias, y un abrazo.